que el señor le bendiga queridos hermanos queridas hermanas que gusto saludarles que bueno poder compartir con ustedes un tema más estamos en meditación y hoy compartiré con ustedes dando es como recibimos pero antes les contaré una historieta muy hermosa se cuenta la historia de un pequeño ratón que decidió mudarse a una granja los dueños de la granja eran dos ancianos que tenían una gallina un gallo un cerdo y una vaquita al pasar de los días el dueño de la granja se dio cuenta que dentro de ella había un ratón al instante fue a comprar una ratonera para atraparlo y terminar con él el pequeño ratón al notar el peligro comenzó a pedir ayuda y primero fue donde la gallina donde el gallo y pidió auxilio mi vida está en peligro ustedes pueden ayudarme al cual ellos contestaron muy desinteresadamente no no podemos y continuaron rascándose luego fue donde el cerdo este cerdito respondió que no tenía tiempo finalmente fue donde la vaca la cual le dijo que no podía ayudarle ya que tenía muchas tareas que hacer al ver que nadie quería ayudarle el ratón se sentía decepcionado pensaba de que de un momento a otro iba a caer en la ratonera una noche la esposa del granjero escuchó un ruido escuchó que la ratonera había atrapado algo ella en oscuras fue averiguar pero la ratonera había atrapado una serpiente y mordió a la señora la señora cayó en cama muy grave para tratar de reanimarla el granjero el granjero es decir su esposo cocinó el gallo y le dio un caldo al siguiente día cocinó la gallina y le llevó una buena sopa de gallina las visitas llegaban a ver la señora que cada día se empeoraba y el granjero decidió cocinar al cerdito para darle de comer a todos aquellos vecinos que llegaban a verlo pero aún con todos esos cuidados la señora empeoró y finalmente murió entonces el granjero tuvo que vender su vaquita a un destazadero para pagar los gastos fúnebres ahora compartimos la palabra de dios tiene algo que ver con la palabra que quiero compartir con ustedes dice la palabra en hechos 20 35 en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del señor jesús que dijo hay más alegría en dar que en recibir palabra de dios te alabamos señor hay más dicha en dar hay otra versión que dice bienaventurado el que da eres dichoso hay mayor alegría en dar que en recibir quizás dirá otra versión mire disfrutar la plena felicidad en jesús es darlo es dando es compartiendo es ayudando que extraño verdad porque como que la verdadera felicidad en jesús el ser dichoso en jesús es tener alegría en jesús es justamente cuando nos damos es justamente cuando compartimos cuando damos a otros así es la metodología de jesús la enseñanza de jesús es darlo todo la enseñanza de jesús es entregándose es dándose lo que aquellos animales de la granja no hicieron con su compañerito o su hermanito el ratón claro todos somos de dios todos estamos aquí y detenemos un lugar en el planeta porque no vean qué sucede repito la metodología la enseñanza de jesús es que lo da todo es que se parte y se reparte se entrega totalmente a nosotros y eso es lo que nos enseña hoy la palabra dichosos la alegría la felicidad bienaventurados aquellos que comparten aquellos que dan porque así son felices mire ahí experimentaremos la verdadera felicidad en los dar no tanto en recibir porque muchas personas por ahí les gusta más recibir cierto hay mucha ojalá que usted no sea de eso de que sólo trabajan digo como con un asadón sólo para adentro sólo para adentro verdad nada que dan nada que dan es momento de que podamos tomar una pala entonces y también dar y también dar ahí está la mayor felicidad que el señor nos dice continuamos en un momentito no nos cambie dando es como recibimos es el tema que estoy compartiendo con ustedes y hablaba pues de una granja esos animalitos que estaban ahí que en dado momento no fueron capaces de ayudar que a nosotros no nos pase porque está ahí donde está la verdadera alegría cuando damos y qué hermoso poder entonces aplicar un poco acerca del planeta dios nos ha dado un planeta donde habitamos y es para cuidarlo puede ser que no le importe gastar ahora en día gastar los recursos naturales desmedidamente que no le importe botar la basura en cualquier lugar sabe es momento entonces también de dar de cuidar mire ahí está nuestra mayor felicidad repito en dar que estamos dando que estamos dando al al ser querido que estamos dando al vecino al prójimo que estamos dando al planeta eso es ir más allá debemos aprender entonces hoy en día a dejar nuestra indiferencia a un lado no podemos estar siendo indiferente a un lado no podemos estar siendo indiferentes con nuestro alrededor con lo que está sucediendo con lo que estamos viviendo no podemos ser indiferentes como fueron aquellos animalitos indiferentes con el que necesita hoy quizás hay alguien ahí a tu lado que necesita no puede ser indiferente debemos aprender realmente hoy en día dejar la indiferencia debemos cumplir la misión que dios ha encomendado sabes digo algo sólo tú puedes hacer lo que dios te ha encomendado dios no le dará la misión a otro la que es tuya es tuya y debes cumplirla cuál es la misión que dios nos ha dado es tiempo sabe que de dar de dar y de dar y de dar lo más que podemos mira qué interesante nadie es tan pobre para no poder dar ni nadie rico para no recibir es decir que todos necesitamos algo y hablando materialmente espiritualmente yo creo que hay mucha necesidad hay mucha necesidad de un consejo de una palabra de darle ánimos a alguien de darle una palmadita de cariño de darle un abrazo qué hermoso se siente que cuando uno abraza o cuando recibe un abrazo de alguien que de verdad lo quiere un abrazo con cariño un abrazo de dios no podemos ser indiferentes estamos viendo matrimonio destruirse estamos viendo jóvenes destruirse perderse las drogas estamos viendo familias 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 suicidarse 10 años 14 años 15 años cómo es posible esto no podemos estar indiferentes a estas situaciones que vemos a nuestro alrededor es importante ahora poner de nuestra parte es importante es importante llevar lo que tenemos de lo que hay en el corazón de lo que hay lo que hemos recibido de dios tenemos que darlo y para eso te dejo tres aspectos importantes como como una tarea como una tarea que te quede de este tema de este momento número uno abre tus ojos qué significa es ver a tu alrededor es no puedes encerrarte pensando yo no le pido favores a nadie para que nadie me los pida verdad no no es así no es así no puedes quedarte encerrado es abrir los ojos y ver a tu alrededor qué está sucediendo es a veces mucha gente dice no pues yo prefiero pasármela viendo películas viendo series yo no miro noticias porque y entonces sólo cosas malas no podemos aislarlos es importante quizás a través de una noticia tú puedes abrir tus ojos e ir a ayudar quizás a través de una noticia tú puedes doblar las rodillas y llorar por esas personas que hoy sufren que hoy padecen entonces eso número uno repito abre tus ojos date cuenta visiona de tienes que tener ojos de profeta ojos que dios use para los demás y número dos ponte en tus zapatos ponte en sus zapatos eso qué significa no lo piense dos veces decía san pablo para ayudar levántate ponte de pie ayuda ponte en los zapatos del otro aquel que esté necesitando no no te pongas a juzgar muchas veces nosotros lo que hacemos es que por algo es que le pasó es que andaba en malos pasos seguramente y que eso no nos toca a nosotros juzgar ese es dios es el juez que tiene que hacerlo nuestro señor en su momento más nosotros pongámonos en el zapato del otro en el momento que está sufriendo y por último hermanos se bienaventurado se feliz se dichoso quiere ser feliz comparte quiere ser dichoso ama quiere ser feliz de verdad como la felicidad que dios ofrece abraza y ama como él ahí levántate entonces hace estos tres pasos importantes te lo repito abre tus ojos ponte en los zapatos de los demás del triste del que sufre y se bienaventurado que el señor te diga bienaventurado tú que has dado bien dichoso tú que compartes sabes dios te ama y y Gracias por ver el video.